Adelante Quindas Falloy de Guancayo Quindas Falloy de Guancayo Quindas Falloy de Guancayo Quindas Falloy de Guancayo ¡Gracias! ¡Este es... ¡Felicidas Payay! En el Mundial de Huelas ¡Al estilo del Defensor de Gloria! ¡Felicidas Payay! 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 ¡Gracias! 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 Y hace seis segundos. Y hace seis segundos. Sí, gracias. El tiempo es de ocho minutos. Déjame los palos, déjame los palos. Ay, 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 déjame la faca entonces.